Música Después de aquella noche en que te fuiste Después de aquella noche de ilusiones Cuando dejaste mi alma enferma y triste Por las crueles y amargas decepciones Después de aquella noche vivo enferma Sola como una sombra en el olvido Como una sombra que en el jardiniermo Música Busca las rosas de un pensil florido Música Después de aquella noche tu figura me persigue Y en mis ratos de amargura para brindarte nuevas tentaciones Y sintiendo la pena de no amarte Me he alejado de ti para olvidarte Por las crueles y amargas decepciones Música Después de aquella noche tu figura me persigue Y en mis ratos de amargura para brindarte Y en mis ratos de amargura para brindarte Nuevas tentaciones y sintiendo la pena de no amarte Me he alejado de ti para olvidarte Por las crueles y amargas decepciones Música 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 Música